Que solo me voy quedando mi viejo tunal Oyendo cantar al río para el carnaval Me acompaña la esperanza en la soledad Cuando silba el guaira muyo por el salitral Árbol fuiste bien coposo pobre corazón Árbol que quedó sin hojas y nido ni amor Dile, dile chacarera esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Segunda Esta pena enamorada, pena sin cesar Buscando a volverse copla pa' hacerme llorar Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro solito a pitar Sí señor Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado Cantar por andar cantando sin ser escuchado Dile, dile chacarera esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Que de noche yo la busco por la cruz del sur Que de noche yo la busco por la cruz del sur Muy buenas noches, muchas gracias Carlos Braile es mi nombre Hola, 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 hola Hola, 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 hola